y después de lo que les acabo de mostrar vinimos a una calle que es según nuestra guía elena que anda por ahí en algún lugar ayudando a los demás a comprar y venimos una calle que nos dice que es muy popular aquí en corea para comprar souvenirs y bueno pues naturalmente a la tierra que fueres haz lo que vieres y aquí vengo con mi carnalito el pato que ya hemos caído en tentación y nos hemos entregado a un frenesí de compras compulsivas y bueno pues qué te parece esta calle si te está bastante agradable no bastante agradable y al parecer aquí hay mejores precios que en los puestos anteriores sí porque en la otra zona donde fuimos era un poquito más caro y aquí es mucho más popular que qué maravilla ver todo esto la verdad es que es sumamente exótico para para nosotros mirar todo esto y sigue predominando y beneficiándonos que la gente habla inglés aquí este entonces eso ha facilitado demasiado la comunicación además de que bueno pues tenemos la ayuda de elena que no le gusta mucho salir en la cámara pero bueno le agradecemos demasiado que nos esté apoyando en nuestra estancia en corea no es así pato exactamente y muy agradecidos con toda la gente que ayer en el concierto estuvo espectacular estuvo genial estuvo fantástico todo el vídeo de cesar estrada hubo hubo gente de méxico saludamos a gente de guanajuato planepantla plane y por supuesto estuvimos platicando unos minutos con el embajador de méxico aquí en corea es una experiencia realmente como lo dije hace unos minutos en el vídeo experiencias que llenan el alma y bueno pues vamos a ver si compramos y encontramos algunas cositas más y más al ratito nos vemos porque hoy nos presentamos en el el festival en la plaza de seúl representando por supuesto a la ciudad de méxico continuamos y qué les parece esto amigos es increíble bueno si ya se había visto en otros lugares en méxico también lo hay pero es arte culinario arte culinario tal cual y aquí los están haciendo en el momento en mira ahí está haciendo el diseño hey friends say hello to méxico jajajaja méxico méxico hola 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 dentro de esta aventura en el continente asiático nos hemos encontrado con diferentes curiosidades como saben los músicos viajamos demasiado 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 y aunque hemos viajado al extranjero en repetidas ocasiones hemos sido vencidos por una simple habitación de hotel creíamos que lo habíamos visto ya todo en en una habitación de hotel y la verdad es que no así es que vamos a hacer un room tour para que vean las curiosidades de una habitación de hotel en seúl primera curiosidad en una habitación de hotel de corea es que la corriente eléctrica se conecta en este tipo de clavija en este tipo de conector por aquí tenemos la clavija que se ocupa que según tengo entendido es una clavija de tipo c o f no no estoy muy seguro pero es una clavija con las puntas redondas y bueno de esa manera nos conectamos por aquí otra curiosidad es que la corriente eléctrica al igual que en algunos otros países es de 220 o 240 a diferencia de la de méxico que es 110 por lo cual desde días antes preparando nuestro viaje tuvimos que adquirir este tipo de coples o de adaptadores que entran en conector americano y entregan la corriente en puntas redondas otra de las curiosidades más importantes en esta habitación y que nos hizo pasar la noche más iluminada de nuestras vidas es que las lámparas no tienen ninguna clase de interruptor para encendido y apagado y de dónde se prenden o de dónde se apagan las luces bueno pues son a través de este conmutador que tenemos aquí en donde se controla la luz en diferentes versiones también tenemos estas otras opciones llamar al servicio a cuarto y no molestar podemos apagar o prender el aire acondicionado y por si fuera poco tenemos el control remoto de la televisión así como las alarmas y estas otras funciones que aparecen aquí como en todos los hoteles del mundo contamos con una biblia en el buro pero la curiosidad de esta biblia es que al abrirla encontramos la biblia en inglés y en coreano miren esto la biblia en coreano que les parece bueno naturalmente en este momento no le vamos a dar lectura porque vamos a seguir con este room tour otra de las curiosidades que jamás pensé encontrarme en un hotel de este país es esta cosa que es pues no sé exactamente qué sea pero me parece que es un kit de emergencia que contiene mira nada más esto que es esto es un como un salvavidas puede ser un chaleco salvavidas tal vez no tengo idea a de una máscara mira dice aquí que es una máscara y de este lado creo que es otra máscara no sé si sea para el caso de un incendio un ataque químico no lo sé puede ser una máscara dos máscaras supongo que porque estamos en una habitación doble y una lámpara de emergencia que no funciona pero ojalá que cuando se requiera y que no sea en nuestro caso funcione que les parece un kit de emergencia en caso de incendio miren por aquí dice las instrucciones no sé si alguien sabe lo que dice déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios o el uso específico para este kit vamos a ver qué otras cosas porque aún faltan cosas que revisar en este room tour y vaya que están preparados aquí para alguna emergencia y bueno eso es algo que uno como huésped lo aprovecha bastante tienen una lámpara de emergencia que me imagino que en esta base se está cargando porque al momento de retirarla pues prende y si la coloca uno pues se vuelve a cargar también tienen un extintor y como ya lo dije bueno pues es algo que uno como huésped vaya que agradece además de esto tenemos algunas amenidades cotidianas en los hoteles botellitas de agua tazas para café sobres de té y vasos y por supuesto también contamos con un servivar repleto de refrescos y agua un closet perfectamente iluminado y de un excelente tamaño un control remoto totalmente en coreano y por supuesto una televisión con decenas y decenas de canales en coreano por supuesto como en cualquier habitación de hotel no puede faltar una refrescante e higiénica tucha en este caso tenemos la opción de hacerlo en la tina o en la regadera lógicamente también tenemos una serie de amenidades de artículos de aseo bucal capilar y para cuerpo un par de conexiones una americana y una coreana y un lavabo como cualquier otro baño y desde que entras al baño te encuentras un letrero como este donde te advierte que el agua es apta para el consumo humano por si hay algún negocio que tengas que no pueda esperar un solo minuto pues cuentas con un teléfono en el baño y por supuesto la parte que estoy seguro que muchos de ustedes estaban esperando que les mostrara si señor el baño asiático que ocurre lo que ustedes ya saben que va a ocurrir en un baño asiático y que además de todo yo ya probé y fue una experiencia totalmente exótica sentarse en un baño de estos primera curiosidad la tapa del baño se calienta cuando te sientas así que jamás vas a tener esa sensación del invierno frío en tus nalguitas y aquí están los famosos chorritos para sentir el beso de poseidón un beso de poseidón ay jajajaja ¡Viva Mágico! 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 Aquí representando a la Ciudad de México, algo muy chilango. ¡Viva Mágico! 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 Ahí está el saludo para todo México de parte de Beijing. ¡Viva Mágico! ¡Viva Mágico! ¡Viva Mágico! ¿Lap? ¡Sí! ¡Sí! Es una... ...una mal palabra, ¿sí? No. ¿Esto es una mal palabra? No, no, sí. ¡Hola! Para los hombres, ¡Hola! ¿Qué es la capa? ¡Hola! Ok, entonces... ¿Dónde? ¿Qué es la capa? ¿Qué es la capa? ¿La capa? ¡Sí! Ok, muchas gracias. ¡Gracias! ¿Sí? ¡Sí! Dice... ¡Viva México! ¡Viva Corea! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva México! Pero... Dice... ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias. Muchas gracias. Y en contraste de lo que les comenté hace un rato con respecto a las diferencias que encontramos en la habitación del hotel. A pesar de esas diferencias, hay otras similitudes con la Ciudad de México. Aquí estamos, precisamente, viendo una manifestación aquí en Corea que, naturalmente, como en todos lados, obedece a cuestiones políticas. Nuestra guía nos dijo que, pese a que se ve ordenada la manifestación, es mejor no acercarnos mucho ni grabar muy de cerca porque las cosas podrían tornarse un poco violentas. Y, bueno, aquí mi carnalito Iván nos va a dar el dato complementario, dando la información exacta de lo que se trata esta manifestación. Sí, resulta que el partido que está manifestándose es el partido de la expresidenta de Corea, la cual, nos comentan, fue encarcelada porque le descubrieron una red grande de corrupción, involucrando a varias empresas, que no voy a mencionar su nombre para no tener problemas, pero la capturaron, desarmaron su red de corrupción y la encarcelaron. Entonces, este partido o estos compañeros son de ese partido y están exigiendo también la liberación de la expresidenta, entre otras cosas. Además, creo que otra de las partes de esta manifestación es que me parece que este grupo de personas están en contra de la unión de las dos Coreas. Sí, eso es correcto, ¿no? Ellos no están a favor de la unión de las dos Coreas porque están a favor de Estados Unidos en Corea del Sur y a favor de Rusia en Corea del Norte. Sin duda, un viaje de contrastes, de mucha educación y de datos muy, muy curiosos. Vamos a ver por el momento qué más podemos encontrar aquí en Corea, pero mientras tanto vamos a descansar un rato a nuestra habitación porque estamos solamente a dos horas de iniciar nuestro show en el Friendship Festival 2019 aquí en Seúl. Mientras tanto, es hora de un refrigerio coreano. Son papas con sabor a cebolla. Son, eh, saben a rufles de cebolla y especias. Y por acá tengo un juguito de naranja coreano. Y una vez concluido el show de esta noche que nos fue de maravilla. Hemos venido a un lugar a cenar y miren nada más lo que tenemos aquí. Y espero que, más bien no sé si será lo que vamos a cenar esta noche. Es pulpo vivo. Ahí se está moviendo. Vamos a entrar a este lugar a ver, eh, pues con qué otras cosas nos sorprende Corea del Sur. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy hablando bajito porque aquí tenemos, nos han indicado que hay que guardar mucho respeto, no podemos señalar con el dedo índice, no podemos hablar demasiado fuerte. No me acuerdo que otras reglas nos han dicho, pero bueno, es fascinante estar en este lugar. Esta es la famosísima flor de loto original. Vean nada más qué belleza. Gracias por ver el video. Vamos a hacer una reverencia de esta forma. Así que bueno, ahí adentro no vamos a poder grabar ni vamos a poder mostrar. Ya hice algo incorrecto, ya señalé con los dedos, es la costumbre. Pero vamos a entrar de cualquier forma para ver qué es lo que nos encontramos por ahí enfrente. ¡Gracias! 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 Wow, Corea no dejas de sorprenderme minuto a minuto. Ahora todavía no sé exactamente, pero algún día viajaré a México. ¿En serio? Tienes que decir mi llamada. Ahora tengo más de 20 amigos de mexicanos. Entonces, ahora mi segunda pueblo natal es México. Vale. Y nadie ha dicho que las despedidas son fáciles. Elena, muchas gracias por todas sus atenciones. Y... Muchas gracias por todo y esperemos vernos aquí el año próximo. Nos vemos el próximo año, ¿sí? Y de esta manera es como hemos terminado esta maravillosa aventura por el continente asiático. Una aventura en donde hemos viajado, hemos bailado, hemos cantado, nos hemos alimentado y por supuesto hemos paseado de una manera diferente del otro lado del mundo. Yo te agradezco que hayas visto este video hasta el final. Recuerda que si te gusto no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones. Asimismo te invito a que me sigas en mis redes sociales que este canal, la página de Facebook y el Instagram en los tres casos son César Estrada Producciones. Muchas gracias a Corea del Sur por recibirnos de esta manera. Esperamos que no sea la última vez que nos presentemos por allá porque nos quedamos con un excelente sabor de boca. De conocer a gente tan amable, tan cálida y tan cariñosa como la gente de Corea. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Seguimos cabalgando hacia el éxito! ¡Viva México! ¡Cablones! 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 ¡Seguimos cab ocasiones! ¡Cablones! 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 ¡Cevimos cab на pol Generos!